La rumba me llama cámara, los cueros resuenan a la vez La tumba llamando al quinto va, el quinto replica como es El ritmo que tiene pa' gozar, me saca candela de los pies La rumba me llama cámara, que rumba es ¿Por qué me llaman los cueros? ¿Por qué me llama timbero? Yo soy rumbero, ¿por qué me llaman los cueros? Los cueros, los cueros, los cueros, los cueros Yo soy rumbero, ¿por qué me llaman los cueros? Yo mismo soy tumbador, yo mismo toco los cueros Yo soy rumbero, ¿por qué me llaman los cueros? Yo no bailo la rumba, oye mamita, me muevo Yo soy rumbero, ¿por qué me llaman los cueros? A mí me gusta bailar con la bendiga de los cueros ¡El equipo! 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 Gracias.